El poder de la intención se ha vuelto muy popular en los últimos años. Se han escrito muchos libros sobre cómo uno se puede empoderar usando métodos que aprovechan e enfocan la intención. La intención o el pensamiento enfocado conscientemente es en sí mismo una vibración compleja. Por ejemplo, a la mente se le ocurre un pensamiento o una idea. Inmediatamente después, esa idea empieza a adquirir forma en el plano mental del campo áurico de la persona. Va provocando reajustes en el ritmo vibracional de ese campo, que entonces empieza a enviar una señal nueva. Ese señal se convierte en una fuente potente de frecuencias que atraen y resuenan energía similar.